Hoy aprenderás cómo agregar idioma a tu teclado, en Ubuntu, le daremos donde dice configuración. Nos saldrá esta ventana, y vamos a deslizarnos hasta donde dice teclado. Ahora le daremos arriba, donde dice fuente de entrada. En esta parte buscaremos el idioma. Deslizan hacia abajo. Le dan a otro. Y así buscarán el otro y le saldrán otros idiomas. Ahora seleccionaré el idioma que quiero poner. Y para cambiarlo de lugar solo lo arrastra. Y, listo, si quieres más videos como este, sígueme, te dejaré un video por aquí arriba para saber más.